Hola como estamos yo estoy muy sorprendido Resulta ser que en San Diego California en la frontera del Bordeaux los simpáticos y tiernos policías de la patrulla fronteriza que creen están enseñando a los niños de cinco años en adelante a disparar con la simpática bruta de pinball a todos los inmigrantes no tienen de veras M y yo no sé quién tanto van a disparar si todos los de San Diego parecen más mexicanos que el nopalito pero bueno pero eso no es lo indignante sabemos que en este país está la corrupción está el maltrato y nos tienen en un concepto a todos los inmigrantes como peor que perros pero bueno eso no es lo feo lo feo es que en este país no hacemos absolutamente nada contra ese tipo de prácticas un odio impresionante a todos los inmigrantes porque será porque tenemos un gobierno cobarde que puede hacer ahora mandar una carta a la secretaria de relaciones estrellas haciendo que no hagan ese tipo de prácticas como siempre haciendo sus recomendaciones estupilingas pero bueno no cabe duda que el odio a todo el ser humano está todo lo que da pero más en este país que nada más nos dedicamos a decir bueno todo es allá y no se ponen a pensar que todos somos seres humanos y me voy que feas cosas pasen en mis Estados Unidos tú 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 pip y 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